Una nueva propuesta ya se vislumbra en la Universidad Nacional de Río Cuarto porque a fin de año estudiantes y graduados de nuestra institución van a poder estar aprovechando de servicios de una nueva asociación mutual. Para eso hemos invitado a nuestro estudio al estudiante de la Licenciatura en Administración, Matías Bazanmerlo, y Ezequiel Marclé, estudiante de Contador Público. Bueno, bienvenidos chicos y gracias por estar aquí. Gracias Vanessa, muchas gracias a ustedes. Bueno Matías, en primer lugar contame de qué se trata esta iniciativa, cómo lo han pensado. Bueno, es una iniciativa que nace del movimiento estudiantil más que nada a partir de diferentes centros de estudiantes y federaciones de distintos puntos del país que bueno, nos veníamos encontrando en diferentes congresos, jornadas, charlas y bueno, veníamos charlando mucho, debatiendo sobre lo que es la economía solidaria articulándolo también con lo que es cooperativas y mutuales. Y bueno, por ahí, de tanto hablar del tema, ¿no?, surgió la idea de por qué no hacerlo con estudiantes y también, bueno, graduados profesionales de las universidades nacionales, que por ahí es un empujón necesario para algunos estudiantes y graduados a la hora de tener beneficios y servicios generales, sociales o de salud que puedan llegar a tener. Y son cuatro estudiantes específicamente los que se han unido para traer esta iniciativa Río Cuarto. Sí, hasta ahora cuatro estudiantes. Bueno, una vez que esté en marcha, agregar gente de diferentes facultades, ¿no? Por ahí nos falta un poco en la rama legal también, la rama de comunicación. Pero bueno, está todo por verse y por ponerse en marcha. Y la primera filial se inauguró en Buenos Aires. Así es. El proyecto está pensado a nivel nacional. Amegun está pensado a nivel nacional. Entonces, la casa central, por decirlo de alguna manera, o la central, estaría en Buenos Aires. Pero, obviamente, las filiales van a estar desarrolladas en las distintas universidades nacionales y nosotros somos una de las primeras. Aclaramos a los televidentes que Amegun es la sigla de Asociación Mutual para Estudiantes y Graduados de Universidades Nacionales. Tal cual, tal cual. ¿Y qué beneficios traería a los estudiantes y graduados específicamente? Bueno, lo que nosotros vimos aquí en Río Cuarto y siguiendo la idea originaria de Amegun a nivel nacional es que hay un público meta, por decirlo de alguna manera, de estudiantes y de graduados, jóvenes graduados principalmente, que quedan medios por fuera, digamos, de los servicios que prestan las obras sociales porque tienen precariedad laboral, en primer lugar, o estudiantes que no gozan de los beneficios de una obra social por cumplir los 25 años, que es lo que establece la Ley Nacional de Obras Sociales. Entonces, el público meta en principio sería ese si bien es para todos los graduados de universidades nacionales y para todos los estudiantes, préstandoles beneficios de distintas índoles, principalmente de salud, de farmacia, también vinculados con ocio y esparcimiento y con formación profesional y pre-profesional para los estudiantes avanzados. Bien completos serían los servicios. Sí, sí, es ambicioso el proyecto y, bueno, tiene mucho potencial a nivel nacional y también acá en la región y en Río Cuarto. ¿Cómo vienen con el trabajo previo para instalar la filial aquí en Río Cuarto? ¿Ya tienen definida una sede? ¿Cuándo van a comenzar las actividades? Y, bueno, estamos en pleno proceso de puesta en marcha, digamos. Se está planificando. Ahora, en pocos días, se va a alargar una encuesta en la Universidad Nacional para estudiantes para, bueno, receptar, digamos, las necesidades más importantes o las demandas más urgentes, ¿sí? Para definir luego los convenios que se van a, digamos, firmar con otras organizaciones de acá de la ciudad y también de la región. ¿Cómo pueden estar participando de esta encuesta los estudiantes? Lo vamos a hacer personalmente aquí en el campus de la universidad y también en la ciudad, en distintos puntos de la ciudad, pero principalmente en el campus. Y, bueno, la difusión va a estar en todas las redes sociales cuando se empiece con el tema de las encuestas y el relevamiento inicial. Matías, ¿ya cuentan con redes sociales para brindarles información a los estudiantes y graduados que quieran conocer esta nueva propuesta? Sí, ya contamos con, bueno, primero hicimos el Facebook, que por ahí estuvo circulando una publicidad de una publicación que hicimos para empezar a anunciarnos como Mutual, que es, bueno, Mutual Amegun, filial Río Cuarto, y también, bueno, el Instagram, que también se denomina de la misma manera. ¿Ya tienen pensado cómo va a ser la modalidad de afiliación? ¿Va a ser a través de una cuota mensual? ¿Cómo, para adelantarles algo a los interesados? Sí, la idea es que sea una cuota mensual alrededor de 150 pesos. Eso tenemos que definirlo primero. Y, bueno, la idea es que sea a través del débito automático. Por ahí, con el tema del cobro personal, es un costo administrativo muy grande y el débito automático lo facilita mucho más. ¿Y para brindar estos servicios, han firmado algún convenio ya con alguna organización? Ya existen bastantes conversaciones iniciadas y en un estado importante con distintas instituciones y organizaciones y empresas de acá, de la ciudad de Río Cuarto y de la región. Bueno, y prontos a firmar algunos convenios, dado el potencial de estudiantes con los que pensamos contar a final de año, que es alrededor de 300 o 400, digamos, asociados a la MEGU. Y teniendo en cuenta que también este servicio va a ser para graduados, ¿cómo van a estar abriendo la convocatoria, sabiendo que algunos están medios dispersos? ¿Cómo pueden estar participando también? Bueno, en primer lugar, digamos, el motor más fuerte van a ser las redes sociales, ¿sí? Y contamos con bases de datos, ¿sí? De aquí, de la universidad, tanto de estudiantes como de graduados, por distintas facultades. Y a partir de esas bases de datos se va a proceder al contacto ya más directo y personalizado con cada uno de los potenciales asociados. ¿En Buenos Aires ya están en actividad? ¿Ya tienen una primera experiencia? En Buenos Aires está la matrícula, ya estamos funcionando legalmente como Mutual. Ya hicimos el primer balance de cierre de ejercicio del año pasado. Pero, bueno, no hay una actividad concreta porque la actividad concreta la queremos canalizar a través de las filiales, no de la Mutual Madre, que está en Buenos Aires. Por eso vamos a darle más dinamismo a las regionales. Ahora estamos pensando en Río Cuarto, también se están pensando en Villa María, de a poco ir cooptando universidades. ¿Cuántas universidades van a estar nucleadas en esta Mutual? La firma de estudiantes que están dentro de la Mutual, oficialmente, son alrededor de 12, 13 universidades. Un proyecto ambicioso e importante, como decías, Ezequiel. Así es. ¿Quieren reiterar la invitación entonces a los estudiantes que quieran estar participando en las encuestas? Sí. Como te decíamos, de acá algunas semanas, algunos días, la semana que viene, cuando se retomen las actividades en todas las facultades después del receso y después de los finales, bueno, se va a alargar con este relevamiento. Nos van a ver por el comedor en los horarios, digamos, de pico de la universidad, al mediodía, a la mañana, temprano, con distintos, nosotros principalmente y algunos otros colaboradores con esas encuestas y también, bueno, lo van a estar viendo por las redes sociales de diferentes maneras. Bueno, desde ya, desde Universidad de Informa, apoyamos el proyecto y seguramente los vamos a tener nuevamente aquí en el estudio cuando tengan ya la iniciativa un poco más avanzada para que nos vayan contando, bueno, cómo son las novedades en este nuevo proyecto. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los vamos a invitar a ser socios también. Bueno, muchas gracias por estar aquí y ahora continuamos con más información en Universidad de Informa. ¡Gracias!